En la noche electoral en la sede provincial del PSOE se vivió con optimismo los resultados obtenidos y la subida de votos de la izquierda. Julián Nieva, candidato número uno del PSOE al Senado por Ciudad Real, afirmó lo vivido en las votaciones. España es libre, progresista y democrática. No tuvo ninguna duda en que el tsunami no fue tsunami y el PSOE sigue reafirmándose en su representación tanto en la provincia como en España. Expresamos de antemano la inmensa satisfacción y felicidad que sentimos, fundamentalmente porque el Partido Popular y Vox no van a gobernar este país. Mañana España de nuevo se va a levantar libre, democrática y progresista. Tal y como hemos avanzado, tal y como hemos peleado, tal y como hemos demandado de la ciudadanía de nuestra extensa provincia. Hoy es una gran noche para la democracia española. La victoria pírrica del Partido Popular, insuficiente, triste, grosera, no sirve. No sirve para nada. Tanto es así que el tsunami que se predecía en la provincia de Ciudad Real no se ha producido. No hay tsunami del que hablar. Vaticinaban la coalición de extrema derecha a un resultado que para nada se ha producido. Y, por tanto, en ese contexto, interpretando los datos a nivel provincial, donde el Partido Socialista mantiene su representación en el Congreso de los Diputados, pues con satisfacción decimos que el resultado que tenemos en estas elecciones se puede poner muy en valor, tal y como hará en datos ahora el compañero Gonzalo Redondo. Por su parte, Gonzalo Redondo, número dos del PSOE al Congreso por Ciudad Real, habló con datos y demostró lo ya visto, que la victoria del Partido Popular fue insuficiente y, por supuesto, amarga para ellos, ya que, según Redondo, el PP queda lejos del techo imaginario que marcó. También dio datos de lo presente que está el Partido Socialista en Ciudad Real. 5.000 votos más en la provincia en comparación con el 2019. Y afirmó en que esto pasa porque los hombres y mujeres rechazan las políticas de derechas. Finalmente, cogió las palabras de Nieva refiriéndose al logro del PSOE en grandes ciudades y recordó que una de ellas era Puerto Llano. Es una victoria insuficiente y amarga para el Partido Popular en la provincia de Ciudad Real. Es una victoria insuficiente y amarga porque ya se encargaron ellos, en determinados círculos de la provincia de Ciudad Real, de vaticinar un 3-1 en el Congreso de los Diputados en esta provincia. Se ha quedado lejísimos ese techo que se marcaba el Partido Popular, esa ilusión con la cual querían contagiar a sus votantes en la provincia de Ciudad Real. Esto viene a demostrar que hay Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real, que hay un Partido Socialista fuerte, anclado en el territorio. Y el resultado de esta noche así lo demuestra. El Partido Socialista, en 2023, ha obtenido 5.000 votos más del resultado que obtuvimos en el año 2019. Un punto básico más que en el año 2019. Entendemos que no ha habido tsunami, como nos quería hacer creer la derecha y la ultraderecha en la provincia de Ciudad Real. No ha habido tsunami en la provincia de Ciudad Real. Y esto es un mensaje para el Partido Popular y para Vox en la provincia de Ciudad Real. No ha habido tsunami porque los hombres y mujeres de esta provincia rechazan los pactos del Partido Popular y Vox en nuestra provincia. Toma y Loso, Socoa y Lamos, Diputación Provincial de Ciudad Real. Eso es lo que ha hecho que no haya el tsunami que vaticinaba el Partido Popular en nuestra provincia. También quiero poner en valor el magnífico resultado del Partido Socialista en grandes ciudades. Como decía mi compañero Julián Nieva, concretamente en las ciudades de Portolano, de Manzanares, de Alcázar de San Juan y tantas y tantas ciudades. Donde el Partido Socialista ha vuelto a ser la fuerza más votada en estas elecciones generales. Caras de felicidad, de ánimo, de optimismo fueron el broche del 23J en la sede provincial del PSOE. Gracias. 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 Gracias.